Un documento podemos restringir su edición o incluso impedir que alguien lo abra. ¿Cómo? Pues muy fácil, vamos a Archivo, Información, Proteger documento e hay cuatro opciones. La primera que es marcar como final que informa a los lectores de que el documento es definitivo y que sea solo de lectura. El segundo es cifrar con contraseña, que es mediante una contraseña protegemos al documento para que no lo pueda abrir quien no tenga esa contraseña. El tercero es restringir la edición para que solamente un tipo de persona pueda cambiar parte del documento que nosotros digamos. Y el cuarto es agregar una firma digital, es decir, si tenemos una firma digital la agregamos y garantiza que el documento es hecho por nosotros. Vamos a ver el primero y el segundo. El primero es cifrar con contraseña. Pinchando aquí, damos a una contraseña, pero recordemos que la contraseña si la olvidamos no podremos abrir el documento. Le damos a aceptar, nos pide que repitamos la contraseña y la aceptamos. Ya está protegido, vemos que pone aquí protegido el documento. Vamos a afuera, lo vamos a cerrar Y una vez cerrado, vamos a abrirlo otra vez para ver si ha funcionado. Vamos a ver si está cerrado, vamos a abrirlo. Abrir. Aquí. Y nos pide efectivamente la contraseña. Si se la damos correctamente no hay ningún tipo de problema y si no, no nos deja de abrirlo. Le damos a aceptar. Y ya está abierto el documento. Para quitar la contraseña, muy fácil, archivo, dejar documento, cifrar con contraseña y lo que hacemos es con la letra suprimir la eliminamos. Vemos, ya está eliminada. Otra segunda opción que podemos hacer es dentro de información restringir la edición. Es decir, permitir que un grupo o una serie de personas solamente puedan hacer cambios en una parte del documento, no en todo el documento. Podemos pinchar aquí o en su defecto, ir aquí y ya podemos empezar a restringir la edición. Yo lo que he hecho, ya he hecho unas cuantas, vemos que está en el color más oscuro, pero vamos a ver cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es pinchar en restricciones de la edición y decir qué tipo de restricciones queremos hacer. Por ejemplo, comentarios o de rellenado de formularios o sin cambio. Yo solamente quiero que sea solo de lectura el texto entero. No puedan hacer ningún cambio. Pero quiero que sí en algunas partes. ¿Dónde? Pues lo que hago es voy seleccionando las partes que quiero. Vamos a poner esta parte y la selecciono. Esta es una excepción. Le doy a todos para que nadie pueda hacer ello. O le doy a unos usuarios determinados y dicho usuario para que solamente estos sean los que puedan hacer el cambio. Al darle así, si os dais cuenta, se ha puesto entre corchetes y en un color gris oscuro. Esta es la parte que van a poder modificar los usuarios. Podemos hacer tantas como queramos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una pequeñita. Pincho aquí en todos y vemos cómo se ha puesto entre paréntesis y en color gris. Estas son las partes que van a poder cambiar, mientras que el resto, que no está en ningún color, esto y todo el documento, no lo van a poder cambiar. ¿Queremos aplicar la protección? Sí. Le damos a aplicar. Le ponemos una contraseña, por seguridad, aunque es opcional. Le damos a aplicar. Y ya lo hemos aplicado. Vemos que las partes que podemos tocar están más oscuras. Vamos a comprobarlo. Bueno, aquí queremos cambiar, no va a ser posible. Efectivamente, estamos intentando escribir y no es posible. Aquí sí. Aquí sí que podemos. En esta parte no. En esta sí. Podemos ir yendo, encontrando la siguiente área. Nos va buscando las áreas. Vemos cómo va buscando las áreas que podemos cambiar. Y así va a ser mucho más fácil. Nos va a buscar, ahora nos buscará la siguiente. Vamos a ver. Efectivamente. Vamos cómo nos va buscando las áreas. Y podemos también suspender la protección. Dándole al botón y poniendo la contraseña, suspendemos la protección. Ahora podemos volver otra vez a escribir en las zonas que estaban, en teoría, prohibidas. Si le damos aquí, aplicaríamos otra vez la protección. Con esto, ¿qué se consigue? Que todo el texto esté protegido, salvo algunas áreas en concreto que nosotros vamos seleccionando. Las marcamos y se nos pone un color gris más oscurito, que es la que vamos a poder cambiar a las personas que le demos nosotros el permiso concreto.